Francisco Reyes Marroquín, director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, dijo que darán cursos de verano totalmente gratuitos debido a la favorable respuesta que se tuvo el año anterior. El año pasado tuvimos mucho éxito en estos cursos de verano. Mucho éxito porque visitamos zonas que no fueron exploradas, zonas que nos gusta hacer mucho la cultura comunitaria y nos fuimos a esos lugares tan especiales y como tuvimos una respuesta muy positiva, se inscribieron muchos niños y todo, en esta ocasión quiero darles la noticia de que todos los cursos de verano van a ser gratuitos. No vamos a cobrar un solo precio. Alba anterior añadió que este año también implementarán más talleres, además de los ya existentes como Artes Plásticas, Teatro, Música, Canto, entre otras actividades lúdicas. Y vamos a incrementar diferentes y nuevos talleres para que todo el mundo se entretenga y aprenda a hacer cosas bonitas, o aprenda un instrumento, o a bailar, o a cantar, o a hacer manualidades, hacer actividades lúdicas muy bonitas. Así es que vamos a tener gratuitos este año nuestro cierre de verano con los talleres. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.